Hola, ¿cómo están? Este es mi primer video para YouTube. Espero que les guste. Voy a hacer una sopa o sancocho, como le dicen en República Dominicana. Soy Alexandra. Si no me conocen, suscríbanse al canal, denle like si les gusta. Y esto comienza así. Bueno, mis amores, este es mi aceite de oliva. Vamos a empezar echando aceite de oliva. Lo echo un poquito porque el pollo tiene mucha grasa. Me gusta echar un poco de azúcar para dar un poco de color a la carne. Y así queda más bello el color. La sopa queda con mucho color. Bueno, una vez que el aceite esté con el azúcar, se haya puesto como un caramelo, entonces lo que hacemos es introducir la carne. Y movemos para que le dé color a la carne. Y así se ve nuestra carne. Tiene un poco de color, como ya pueden ver. Está sazonada. Estos son mis vegetales que voy a utilizar más adelante. Y así se ve nuestra carne. Bueno, mis amores, si este es el momento de echarle agua. Y aquí mismo vamos a ir echando los vegetales y los libres. Y aquí mismo vamos a ir echando los vegetales. Así, esto es como va quedando. Así va quedando mi sopa. Miren que color tan maravilloso y bello. Tiene. Y una consistencia muy buena. Y un olor increíble. O sea, este está riquísimo. Y aún no lo he probado. O sea, este está riquísimo. ¡Gracias!